Ok, hermano y hermana, vámonos al estelar, hermano. Enoch, capítulo 6. No hay prisa, ¿verdad, hermano? La prisa es del diablo. Y él quiere que estemos todo el día a prisa. No, vamos a hacerle guerra a la prisa todas las semanas, ¿sale? Porque Dios quiere que estemos en el silbo apacible y delicado. ¿Te acuerdas quién vio a Dios en el silbo apacible? Elías, el puerco. Ok, hermano. Sí, tishvita, pero puerco también. No, pero mira el hermano, dice que Elías era un puerco. Hermano, ya lo sabes, hermano. Enoch también era un puerco. Así es. Olvídate de que llegó a ser el ángel Metatrón, hermano. Porque hay muchos que adoran a Metatrón, ¿eh? Hay varias representaciones. Bueno, hermano, vamos a ver este capítulo 6 de Enoch. Prácticamente aquí comienza el libro. En este 6 vamos a ver, hermano, el personaje principal, Shemihasa. Este Shemihasa era el jefe de estos vigilantes o ángeles. Era el jefe. Se dice mal que Shemihasa se reveló a Dios por amor, por amor a una mujer en la tierra. O sea, hermano, eso ya raya en la mitología, pero el hecho de la caída de los ángeles caídos no es mitología. Es real. Este Shemihasa era jefe de los 19 con el 20, que se juramentaron en el monte Germón, al norte del territorio hoy actual entre Siria y Líbano. Se juramentaron para llevar a cabo esta obra. ¿Cuál obra? De tomar mujeres y engendrarles gigantes. Según el libro de Enoch, los gigantes eran tan altos como las montañas. Medían un kilómetro y medio. 1.500 metros. Ahorita lo vamos a ver. Ok, hermano, pues vamos. Enoch 6. Este Enoch 6, como todo el libro, tiene correlación con Génesis 6, que es donde se nos enseña que los hijos de Dios no eran humanos, sino ángeles. Y tomaron para sí mujeres extraordinariamente hermosas, hermano. Porque la lujuria los acabó, hermano. Como a lo mejor a ti la lujuria te está enterrando, hermano. Matando. Bueno, así sucedió, así aconteció, que cuando en aquellos días, esos días son los que en Génesis 6 se nos habla de esos días, se multiplicaron los hijos de los hombres, o sea, tiempo previo al diluvio. Justo antes del diluvio. Se multiplicaron los hijos de los hombres, sobre todo la descendencia de Caín, ¿verdad? Esa sí se multiplicó en grande, a diferencia de la simiente escogida, menos, mucho menos. Los hijos de los hombres les nacieron hijas hermosas, y bonitas, y atractivas, e irresistibles, hermano. Y los vigilantes se quedaron pasmados, sobre todo Shemihasa. Y los vigilantes hijos del cielo, hijos de Dios, las vieron y las desearon. Ahí están los deseos, hermano. En este caso, el deseo carnal, el deseo, pues, de fornicación, la lujuria, así es. Y, hermano, estaba prohibido para ellos, ¿verdad? Sin embargo, transgredieron, porque la lujuria fue más fuerte, hermano, que la fidelidad a Dios. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Estos hijos son los nefilim, los gigantes. Entonces, Shemihasa, que hay quienes dicen que es Satanás, pero para mí no es Satanás, que era su jefe, era el jefe, pero no era Satanás. Era el jefe de este grupo de 19 ángeles o vigilantes de gran envergadura. En realidad eran 200, pero sobre esos 200 había jefes de decena. Eran estos 19, 20 con Shemihasa. Entonces, Shemihasa, que era su jefe, les dijo, insidiosamente, ¿verdad? Porque el primero que quiso incurrir en este pecado fue él, pero no lo quería hacer solo. Quería compañía, porque al diablo no le gusta andar solo. Odia la soledad del diablo. Y él sí está solo. Así es. Entonces, Shemihasa arrastra a otros, ¿verdad? Como el diablo arrastró a una tercera parte, ¿verdad? Pues algo así aconteció en esta ocasión. Shemihasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Ahí está. Sabía que era un gran pecado lo que iba a hacer, no obstante lo hizo, porque ya estaba en la obstinación. Ya cuando caemos en la obstinación, es un peligro, hermano. Y Shemihasa estaba obstinado en llevar a cabo este pecado tremendo, hermano, que contaminó y corrompió a la raza humana de una manera inenarrable. Por lo que estos 20 les enseñaron a estas mujeres y a los hijos y a los humanos normales. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos, o sea, se juramentaron todos bajo anatema, juramento de maldición, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Ahí está la obstinación y aguas con la obstinación. Entonces todos juraron unidos o unánimemente y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. ¿Dónde está el anatema? Dentro de nosotros. Ok, hermano, perfecto. Y eran en total 200 vigilantes, 200 ángeles caídos, los que descendieron, ¿a dónde descendieron? Según este libro, a la cima del monte Germón. Es localizable hoy en día. Es donde nace el río Jordán. Así es, ahí nace el Jordán, hermano, perfecto. Porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Shemihasa, el jefe de los 19, quien era el principal y en orden con relación a él. Acá están los nombres de los 19. Artakov, porque cada uno enseñó diferentes artes, diferentes doctrinas. Lo vamos a ver en los subsiguientes libros. Bueno, el primero Shemihasa, que era jefe de todos. Enseguida Artakov, Ramael, Kokab, él, él, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, Asael, Harmony, Matra, él, Anan, él, Sato, él, Shemis, él, Sahari, él, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Son los 19, Mashemihasa, 20. Estos son los jefes de decena. Eran 200, pero habían 20 jefes.